hola hola cómo están ando en la playa más cara de venezuela lo voy a poner un poquito en contexto esto es una isla que se llama los roques ok geográficamente si usted yo soy el mapa de venezuela por aquí está caracas si usted se va derecho como para allá en un barco así usted va a llegar en algún momento a los roques y si te vienes en avionetas son como 30 minutos desde caracas la capital de venezuela los roques es como un conjuntito de islas es un archipiélago son más o menos unas 40 islas o más por ahí va la cosa esta es la primera vez que yo vengo a los roques ok la van a estar viviendo conmigo porque sinceramente hace muchos ayeres cuando yo vivía en venezuela pues la verdad es como que no me alcanzaba no porque si no me alcanzaba no me alcanzaba entonces ahora ya me alcanza entonces ahora ya yo puedo estar aquí entonces vamos a conocer por qué es que es tan caro que sucede aquí porque esto es tan cotizado así que vamos a darle un pequeño recorrido y bienvenidos a los roques hay un pequeño aeropuerto que de hecho ahí va una avioneta las avionetas que llegan aquí llevan unas 12 15 personas aproximadamente y el costo sólo del vuelo está entre unos 250 dólares ida y vuelta ok nosotros nos vamos a quedar en gran roque que digamos que es la isla más grande donde están las posadas aquí no hay hoteles gigantes ok sólo son posadas pequeñitas como de un solo piso por así decirlo pues no existe que si de tres pisos no 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 aquí no hay construcciones muy grandes entonces nos vamos a estar quedando acá que miren esta belleza justo por allí empiezan las posadas y ahí les va una de las cosas que hace caro los roques para empezar todo aquí lo traen o en avión en avioneta o en barco entonces el traslado de las cosas de la comida de los suministros para los hoteles pues la única manera para tener día a día para los turistas es traerlo así entonces es incrementa un poquito los precios porque como está tan alejado de todo es una isla literal la única manera de traer cosas es así aquí hay una tiendita entonces mira si te falta que si la gorra el sombrero las artesanías aquí tienen como la virgencita a que por cierto esta virgen de acá se llama virgen del valle y es la virgen como de los pescadores o sea de toda la parte oriental de venezuela es la virgen virgen del valle de la ciudad en la que yo soy tienen una súper grandota porque es como si la patrona de los pescadores así le dicen les voy dando un pequeño vistazo así se ven las posaditas ok miren allá va el grupo hay una pequeña estatua acá otra tiendita bueno ya se ve que venden como arepas y toda la cosa seguimos caminando y por allá tienen un faro y dice venezuela se ve súper lindo el primer vistazo y la primera impresión que tengo es que todo se ve muy limpio que aquí está como un canalcito miren no veo así como que digamos o qué suciedad bueno ahí está una bolsita ni modo la trajo la brisa ahí se me olvidó decirles que los roques es un parque nacional aquí dice archipiélago los roques y fue decretado por ahí del 72 esta es la plaza central del pueblo por aquí puedes encontrar tienditas más posadas farmacias una estatua de simón bolívar una tienda el anfiteatro muchas casitas coloridas y más tienditas el único banco de la isla la iglesia un bar restaurante restaurantes hay spa les voy a dar un pequeño recorrido por la posada en la que me voy a quedar unos tres días ok es esta que está aquí se llama posada la cigala esta posada si no me equivoco tiene como ocho cuartos la verdad está súper bonita como bien acogedora miren como que esta es la parte del desayuno por ahí me echaron el cuento que los dueños tienen tienen o tenían un velero no sé sé cómo que se la pasaban navegando y cada vez que encontraban como pedazos de troncos así como abandonados por ahí en el mar se lo traían y por ejemplo este creo que es reciclado del mar el tronco este de acá también esto está muy bonito este es el patio para desayunar esas cuartitas quieren aquí son las habitaciones o que hay tres habitaciones por lo que veo la cocina y por aquí hay unas escaleras que me dicen que hay una terraza muy bonita en la que viene el atardecer o puedes simplemente venir a refrescarte aquí ah bueno si tiene una vista bien bonita la terraza miren wow super linda esta es la vista hacia la playa no se ve tanto pero bueno tenemos aquí como no sé una especie de laguito o algo así y por aquí están como unos silloncitos sabes se ve bastante cómodo la verdad está bastante agradable y ahora les voy a mostrar mi habitación ok eso les va a gustar la habitación está interesante por este pasillo está mi cuarto que aquí tenemos un espejo no sé si estos sean como los que sacan del mar que tienen esa técnica así y este sacata plan este va a ser mi cuarto y lo voy a compartir con mi primo ok entonces vamos a tener dos mujeres como de un 80 vamos a dormir aquí esta va a ser nuestra camita tenemos toallas para cerrar la puerta uno tiene que pasar así y ya ahí la podemos cerrar tenemos un clóset o que el clóset no está mal está bastante bien mirando unos cuatro ganchitos tres ganchitos podemos colgar algo ahí y en espacio para la maleta una mínima cita de noche tiene aire acondicionado es muy valioso que no me importa lo mal lo demás tener acondicionado en la playa hace calor otra mínima cita de noche y tiene unas ventanitas ver con mosquitero lo cual se agradece entonces entra una brisa bien buena por aquí y esta puerta de aquí es nuestro baño tiene aquí para guindar la toalla para colgar otra toalla tiene secador de pelo maravilloso se agradece eso en la playa porque uno le queda el pelo así como explotado cuando se seca con la brisa aquí bueno tiene el bañito la poseta una ducha lo único aquí hay que como que sentarse de frente va a estar complicado con las piernas largas si yo le voto más de la hito de la hito está más cómodo tengo espacio no me raspo la rodilla ahora vamos a sacar nuestros trajes de baño nuestras mejores tangas mejor porque este cuerpo necesita sol me gustó me gustó me siento cómoda en la posadita ok como que está acogedora está bonita me gustan los detalles de madera como envejecido se siente uno como no sé en un lugar como cálido está linda está linda ok vamos a cambiarnos rápidamente ahorita les mostramos nuestras mejores tangas tengo este traje de baño que o sea vean esta vaina una piedra una cosa un metal se me va a oxidar o sea voy a dar dos pasos en la playa con ese montón de salitres voy a llegar aquí con el pecho verde aquí todo esto verde ay no 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 lo sé no sé si esto sea una buena decisión salimos a dar un pequeño paseo estábamos en la de allá en el pueblo que eso se llama callo roque ok callo roque y ahorita estamos en callo mal y vean qué color tan espectacular de esa agua aunque el clima mira tengo una batalla voy a cruzar dos cuchillos así en la tierra los buen derramé mi abuela decía esas cosas y que con eso no espantaba la lluvia voy a buscar ahorita dos cuchillos y bueno de la posadita como que te incluye una especie de paseo nos traen una lanchita aquí no se pueden estacionar las lanchas por eso las personas que se quedan en las posaditas del pueblo vienen como a los otros callos porque aquí es como más así sabe sin lancha sin nada en cambio allá bañarte es como un estacionamiento de puros botes entonces no les voy presentando al team viajero por aquí tenemos a el manuel acá está mi prima jocelyn y por acá está valeria haciendo una carita feliz en el piso es un sol aunque claro es que miren se está poniendo nublado entonces ella sigue un ritual una cosa bueno mira mi abuela ha cruzado cuchillo en el piso ella dibujó un sol en la arena cada quien tiene sus métodos la posada nos deja armada que si las sillitas con la sombrilla el al viento está insoportable y nos dejan también unas hieleritas miren que si con agua con dulces por aquí nosotros tenemos una bebida espirituosa directo de méxico me traje al popular si simo gran malo tiene que estar frío ok vamos a dejarlo ahí enfriándose ponlo en hielo encima listo ahí se queda adiós vamos a dar una vueltita por callo madres que aprovecho para echarle eso a mí no me gusta el chisme yo no busqué el chisme el chisme llega a mí ya yo voy así y de repente me cuentan cosas y yo a fíjate tú resulta y acontece que por aquí donde estamos caminando vean que aquí es como un estacionamiento como de barcos abandonados y hay como tres casas pues estas tres casas que están por aquí no sé si hoy en día sigue haciendo así pero se comenta que los dueños de estas casas no sé si actualmente verdad porque no sabemos si las vendieron o qué pasó con esa familia pero le pertenecía o le pertenece a las familias cisneros que ellos son los de un canal de televisión acá en venezuela que se llama venevisión entonces familia cisneros dueños del canal de televisión venevisión dueños de las casas en una isla en un paraíso nacional en un parque nacional es lo que se comenta ok no sé no tengo claro no los conozco no son mis amigos para yo y le preguntar si todavía tienen una salita y un jueguito una cosa una casa no lo sé es lo que la gente comenta y es lo que yo les cuento a ustedes por aquí ahora y el otro chisme que les tengo es que no sé si de acá alcancen a ver allá está una montaña no esta montaña que ustedes ven acá verdad esto es callo roque que ahí es donde está el pueblo principal ahora ven estas casitas que están aquí ok esas casas son posadas bueno lo que vemos como unas casas son unas posadas nuevas que resulta que entre las montañas y esas casitas que se ven que son como posadas justo por allí está el aeropuerto y está la pista de aterrizaje se tenían planes de alargar la pista de aterrizaje para que pudieran llegar vuelos internacionales a los roques porque hoy en día sólo puedes tomar vuelos nacionales y me parece que sólo desde caracas y son avionetas de 12 personas entonces pensando en el turismo queriendo ampliar toda la cosa tenían esto pensado pero resulta que de la noche a la mañana salieron un grupo de personas y pusieron estas posadas de allí no se sabe quiénes son al parecer son personas de poder de dinero no lo sé pero todo eso lo hicieron en pandemia en contra de la opinión pública no se hizo como pruebas ambientales según las leyes y las especificaciones que debe de cumplir un aeropuerto para recibir vuelos internacionales no puede haber una casa tan pegada a la pista de aterrizaje porque literal termina la pista de aterrizaje y empieza la posada entonces todo eso fue todo un show no pueden quitar las casas no las quieren quitar entonces por eso hoy en día no llegan vuelos internacionales a los roques que triste que por beneficio de unos pocos pasen este tipo de cosas pero bueno es lo que es yo que les voy a decir yo diciendo que por allá estaba bien limpiecito y miren o sea me da tanta tristeza encontrarme que si una chola de pop patrol sabes que aprovecho para decirles o sea que a veces por más que tú pagues aquí y la gente haga un servicio de limpieza esto también es culpa de parte de todos ok de todos nosotros porque si tú vas a la playa si nosotros vamos a la playa y te llevas tu agüita tu protector solar tu cholas tu comida lo más lógico y sensato es que te comas tus cosas y te regreses tu basurita en una bolsita y la guardes y te la lleves y la tiras en el hotel no que la dejes por ahí porque al final de cuentas somos nosotros los que regresamos a la playa y somos nosotros mismos lo que nos vamos a quejar de que si está sucio o no entonces consideren eso consideren en coger su basurita y metérsela en el bolsillo y llevársela a pasuras se están hablando bien feo hasta ya empezó a llover no puede ser posible que mi primer día en los roques o sea la tipa no conoce nunca ha ido una cosa espectacular llega y llueve creo que esto es personal vamos a dar una vueltita como a la isla pues al callo así le dicen no callo como el guanete del pie pues como callo de isla así le dicen no me pregunten por qué pero bueno vamos a dar como una vueltica porque me dicen que van para allá y como casita de pescadores y así como que aquí la gente no tiene nevera y que cuelgan afuera así como el pescado salado así con un montón de sal para que se conserve y de así tener la comida fresca si yo dije yo quiero ir a dar una vuelta quiero que se tomen un par de segundos para admirar el color del agua o sea wow el color del agua es impresionante o sea yo siento que estoy ensuciando el agua no me la merezco no me merezco esta playa tan bonita para llegar al pueblito de pescadores tuvimos que atravesar ese manglar y ay nos comieron las plagas los zancudos vean esto mate una de que estaba caminando así casi que corriendo y las traía pegada y la plaga y que no se me quitaba y yo dios mío pero que fue literalmente tardé un minuto corriendo por el medio del manglar porque no 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 estuvo durísimo o sea estaban hambrientas esas plagas aquí una muestra un vistazo rápido del lado como se ve el pueblo la verdad no quiero ir hasta allá como de encimosa a estar grabando entonces se los muestro desde aquí porque ellos se ven como muy cómodos ahí está bastante bonito el pueblito que que calculo que viven aquí no sé como unas 200 personas aproximadamente y obviamente su transporte son botecitos entonces como que hay muchos ahí estacionados está lindo no dejen en los comentarios a les gustaría vivir en un pueblito así o dicen nada que aburrido o yo vivo en mi pueblo y me encanta vivir así en mi pueblo déjenlo aquí a mí la verdad me parece bastante relajante pero creo que ya me acostumbré como a vivir en ciudad y si me mueves como a un lugar como muy tranquilo si puedo llegar a sentirme como que wow y ahora qué hacemos miren la cantidad de basura que hay en la orilla o sea como que tiene rato que no lo limpian o tal vez la marea dio un escupitazo muy fuerte pero bueno es lo que está el día de hoy que estoy grabando esto finales de noviembre de 2022 así está esto por aquí me da tristeza pues verlo así como sucio una de las cosas que vuelven los roques un poquito más caro que otros destinos en venezuela es que las posadas tienen que ser autosustentables porque ellos no pueden contar con la electricidad ni mucho menos con la agua dulce de tierra firme o sea estamos en una isla en medio del mar caribe entonces las posadas tienen que tener planta eléctrica para tener pues luz y tienen que tener planta desalinizadora esta planta consiste literal agarrar agua salada del mar y hacerla dulce entonces eso es un lujo uno aquí se tiene que bañar rapidito porque hay que cuidar el agua porque es una planta que hace todo esto aparte se vuelve también algo así como que wow cuando la posada tiene servicio de agua caliente porque cuando pones agua caliente la gente tarda más en bañarse porque tienes que esperar que el agüita salga caliente no entonces eso gasta más agua dulce y bueno lo vuelve un lujo por estas zonas en las posadas al igual que tener aire acondicionado quiero hacer un comentario y espero que no se lo tomen personal y no se lo tomen como una crítica me gustaría ver el parque nacional los roques un poquito más limpio más cuidado cuando entras al aeropuerto te cobran 10 dólares al entrar y 10 dólares al irte ya son 20 dólares en total supuestamente este dinero se usa para mantener el parque pero hay basura por todas partes o sea no estoy mintiendo ni estoy diciendo amarillista es real miren cómo hay basura cuerdas y es muy triste es muy triste que un lugar con estos paisajes con esta agua tan espectacular esté tan sucio pongamos a nuestra parte nosotros como turista de tratar de llevarnos nuestra basura de dejarla en un contenedor donde debe de estar y pues espero que se organizen un poco más acá en los roques y espero que tal vez no sé la comunidad las posadas acá en los roques se pongan de acuerdo y trate de estar un poquito más limpio para que los turistas se vayan con una mejor impresión de los roques bueno ahí tienen un pequeño vistazo de los roques de este parque nacional tan bello y tan paradisíaco y ahí tienen una pequeña explicación de por qué este destino es tan caro y quiero aprovechar para darle las gracias a mis amigos en manuel y valery de dos locos de viaje y a la agencia soco adventure por ayudarme a hacer como todo este viaje tan especial para mí estén pendientes porque se vienen más vídeos y nos vemos pronto chao chao